Pues lo veamos en el informe, el médico cirujano era oriundo de Lorica en Córdoba donde su familia recibió la noticia. Johan Díaz, ¿qué está pasando en ese municipio a esta hora? Hola Ana Milena, buenos días para ti y para los televidentes. Te saludo desde aquí, desde el centro histórico del municipio de Lorica, Córdoba. A mi costado está la iglesia central del municipio donde hace solo un par de semanas se cumplió la misa por un año de fallecimiento de Edwin Arrieta Arteaga. Ese hijo querido del municipio de Lorica que desde muy joven comenzó a soñar en grande, como lo dicen sus familiares y sus amigos. Pero que lamentablemente esa trágica muerte en Tailandia acabó con sus sueños. Aquí en el municipio de Lorica hay expectativas frente a lo que será el pronunciamiento de la familia tras conocer la condena en contra de Daniel Sancho, el asesino de Edwin Arrieta Arteaga. Pero Edwin Arrieta, ese cirujano que nació hace 45 años aquí en el municipio de Lorica, además de dejar un enorme vacío entre sus familiares, también lo hace entre decenas de personas habitantes de este municipio del Bajo Sinucordobés. Muy buenos días para todos. Bueno, yo aquí en Colombia ya, próximo a ir a hacer ejercicio. Él era el médico cirujano plástico Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, que fue asesinado por Daniel Sancho en una isla de Tailandia hace un año. Bueno, ¿cómo están mis queridas pacientes? Bueno, quería comentarles o darles respuesta a algunas de las preguntas que las pacientes me hacen. ¿Quién era mi hermano Edwin? Era una persona noble, era una persona de un corazón generoso, era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo, una persona que le gustaba hacer obras de caridad, una persona soñadora, su sueño, conocer el mundo entero. Por eso Edwin se la pasaba viajando. Edwin Arrieta nació en una familia humilde de Lórica, Córdoba, estudió medicina y se especializó en cirugía plástica reconstructiva. En Montería y Chile ejercía su labor profesional. Edwin fue un hombre excelente hijo, excelente hermano, un amigo incondicional, algo muy importante resaltar en él que fue un hombre que luchó para materializar sus sueños y lo logró siendo un excelente profesional. Su generosidad, pasión por la vida y dedicación a su profesión siguen vivas en la memoria de quienes lo conocieron. Perdemos un gran cirujano plástico reconstructivo que teníamos aquí en Montería, nos dejó el corazón destrozado a todos los monterianos, en especial mi familia que lo quería mucho. Yo particularmente lo recuerdo como un hombre alegre, de buena mesa, de gustos exquisitos, divertido, un excelente bailarín y un anfitrión de lo mejor. Su trágica muerte en Tailandia no solo truncó una carrera prometedora, sino que también dejó un vacío entre sus amigos y seres queridos. Aunque todavía no se conoce una reacción directa de la familia del médico Edwin Arrieta, quien sí lo ha hecho es el abogado de la familia, Juan Gonzalo Ospina, quien ha dicho en las últimas horas a los medios de comunicación que la condena a Daniel Sancho de cadena perpetua es satisfactoria para la familia. Está la información por ahora y seguiremos atentos a ver si hay una reacción de la familia aquí en Lorica, Ana Milena y Andrés.